Hola ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Bienvenidas a un nuevo video Yo soy donajino que es por si aún no me conoces Y el día de hoy me van a estar acompañando A hacer algunas cositas Pero afuera, no sé si recuerdan que el día de ayer Les dije que iba yo a lavar unas cargas Y a lavar mis tenis, pero que primero me puse a hacer Aquí adentro, luego fuimos a Ikea O sea, yo no tenía plan de ir a Ikea Entonces, pues ya no hice eso Y espero que me puedan escuchar bien Porque creo que están trabajando los albañiles Por aquí cerca, entonces Pues si escuchan un poquito de ruido Es eso, pero Vamos a estar haciendo ya muchas cosas afuera Adentro ya acabé Ya lavé los trastes, limpié mi estufa Y también barré y no trapé Porque si no, no me va a dar tiempo Y no quiero que se me acabe el agua de la potable Que echan aquí Entonces les voy a enseñar Miren, por aquí están todos mis tenis Que tengo que lavar Que son unos míos, unos de Fer Y todos los demás de Dash Porque quiero que vean cómo están de mugrosos No creo echarlos esta vez a la lavadora Porque tengo esos azulitos Que son un poco como más duritos Y la otra vez sí los eché Porque pues eran todos así Como dice material de tela Entonces ahorita no creo estarlos echando Aparte que tengo que los míos Y los de Fer también Ahí están mis trapos Esperándome para hacer lavados también Bueno, primero vamos a ver Si sí está cayendo agua ¿Qué tal ya ni está cayendo? Y yo acá ya me voy a poner a trabajar Ah no, sí, sí está cayendo Vean, todas estas plantitas son de piso Y ya las quiero pasar Porque siento que ya están grandes O sea, ya aguantan el piso Entonces, esta de por sí es de piso Pero no la había puesto Porque ven que tenía yo albos aquí en la casa Entonces como es perro Pues levanta la pata Y no quería que me hiciera feas mis plantas Pero ahora que ya no está Sí ya las voy a poner en la parte de aquí Pero lo voy a hacer yo con la pala Entonces espero no cansarme mucho Pero pues vamos a hacerlo La verdad es que lo estaba posponiendo Porque sé que me voy a cansar Y no sé qué tan fuerte sea yo Como para poderlo hacer Pero pues vamos a ver Esperemos que sí, sí se logre Pero vamos a empezar Mucho bla 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 y nada de acción Así que vamos a empezar Si no se nos acaba el agua Ay no amigas Este trabajo es muy pesado Quiero que vean mi cara Creo que ya estoy bien roja Pero no lo voy a lograr Miren Vean, primero comencé por acá Pero me di cuenta que está bien duro No sé si o ya está muy compactada la tierra O ahí no se puede hacer realmente Entonces empiezo por acá Pero claramente no llevo nada Y yo ya me erré que te canse Ahorita ya me marcó mi suegra Que el Dash ya sí quiere venir a la casa Entonces voy a ir rápido Por él en la bici De hecho ya estoy poniendo mis cosas Para irme Y pues no sé si la voy a seguir Porque yo me estaba tomando un break Me estaba tomando un break Y fue cuando me marcó mi suegra Que ya fuera por el Dash Entonces ahorita Seguramente lo que va a querer hacer Es dormir Entonces lo voy a dormir Y no sé si voy a continuar Porque vean Ya me salió una llaguita en mi dedo Se las voy a enseñar Vean Ya me salió aquí una llaguita Y me duele un buen Y vean No sé si se puede ver Cómo me tiembla mi mano De que estaba yo apaleando Uy No amigas Yo acá les quedo muy mal Porque no me cansé O sea ya ven que les dije Que iba a ir por el Dash Bueno pues fui por él Regresamos Lo dormí Y ya ahorita Ya no voy a continuar Amigas Ya me salió una Como llaguita en mi dedo Que ya les enseñé Que me duele Y pues no Ya no voy a seguir Yo creo que le voy a decir a Fer Que él me lo haga Porque Pensé que yo iba a poder sola Me sentía Empoderada Pero no No pude Entonces Ya hasta me duelen los hombros Así de que Acá Y mis manos Me temblaban Entonces No, no pude Vine por el tripié Porque Lo que sí vamos Ay no Ya no me acordaba De los zapatos Y los trapos Ya hasta me iba a echar Un descanso Y ya Ya me estaba lloviendo Acá con mi vaso de coca No pues sí me voy a echar Mi vaso de coca Pero Ahorita vamos a seguir Con Los Tenis Y los trapos O sea pues ese vaso de coca cola Que me eché Sí me sirvió Para recargar ánimos Así que ya me dieron Ganas de lavar los tenis Lo vamos a estar lavando De una vez Y también Ya puse mi agua a hervir Para hacer arroz Hoy voy a hacer arroz Porque tengo mole Entonces dije Mejor nada más hago arroz Como pues para completarlo Así que Vamos a hacerlo Porque No hago de comer ahorita Porque tengo cosas que hacer todavía Entonces Mejor saco lo que tengo O sea si tengo cosas Como a mitad O así Mejor saco eso O sea cuando tengo cosas que hacer Como que trato de hacer Comidas fáciles Y rápidas Para no tardarme mucho tiempo Ni dedicarme mucho tiempo A la cocina Cuando sé que tengo Pocas cosas que hacer Es cuando me doy la chance De ir a comprar Si no compré Como el fin de semana Entonces me doy la chance De ir a comprar De hacer de comer Algo un poquito más elaborado Pero hoy como Si tengo todavía cosas que hacer Entonces vamos a probarnos Porque Son como las dos y cuarto Entonces vamos a echarle ganas Y pues para que ya terminemos rápido Todo lo que pasa Más motivación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ya voy a cocinar en lo que Feridash están todavía dormidos, entonces vamos a hacer arroz. El otro día yo vi que el arroz sale mejor con mantequilla, no sé si es cierto, pero aquí estoy yo para que lo pruebemos y veamos si sí. Así que acompáñenme a hacer el arroz, ahorita les voy a decir qué es lo que ya hice. Vean, por aquí ya puse a escurrir el arroz. Lo que yo hago es que lo pongo a hervir y ya que está hirviendo el agua le apago y pongo el arroz, entonces ya no hay necesidad de lavarlo tantas veces. Esta es la mantequilla que yo tengo, es mantequilla, mantequilla, mantequilla de la marca Chilichota porque ya ven que hay una como la Iberia y esas que no son mantequillas, son margarinas. Voy a agregar primero este trozo y después este otro. Primero quiero ver qué tanto sale con esto. Ok, vean, si salió poquita, le vamos a poner el otro pedazo de mantequilla. Mientras se dora el arroz yo voy a licuar el jitomate para la salsita, utilicé tres jitomates, también utilicé un cubito de norzuiza y le voy a poner un diente de ajo. También en lo que se sigue dorando voy a picar de una vez los elotes para estárselos agregando. Ya por último le voy a agregar un trocito de cebolla, un poquito de agua para que se pueda licuar y listo. Ahora sí, ya que está bien dorado el arroz se lo voy a agregar. Ahora sí, ya que está así ya le voy a agregar el agua. Vamos a dejar que se haga el arrocito y yo voy a tender los tenis. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quedó el arroz? ¿Ya lo vieron? Siento que me pasé un poquito de agua pero pues sí quedó. Oigan y bueno, ahora sí estoy en mi break, ya terminamos de comer, ya terminé de hacer la limpieza. Ahorita ya se despertó Fer y ya le dije que si me ayudaba a trasplantar. Les voy a enseñar las compritas que hicimos en Ikea. De una vez les digo que fueron muy poquitas cosas las que compramos porque hicimos compras con 100 pesitos. Entonces les voy a enseñar. Quiero que vean estas canastitas de por aquí. Vean, vienen así, son en color blancas. Y traen aquí en la parte de atrás como un... Como... pues sí, como una agarradera para que tú le pongas un palito y estén así fijas. O sea, no se te caigan. Yo las quiero ocupar para poner mis plantitas. Este es un video que les voy a grabar un poquito más adelante porque quiero hacer unos cambios muy pequeñitos. Pero para esto voy a utilizar estas. Entonces espero que esperen ese video muy pronto. Estas nos costaron 15 pesos. Otra cosa que trajimos fueron estos platitos de por acá que son en tono blanco. Estos son hondos y están pequeños y nosotros solamente trajimos dos pues porque solo estamos Fer y yo. Pero sí quisiéramos regresar por más porque pues nos hicieron a muy buen precio. Nos costaron 19 pesos. Entonces están muy lindos. Lo único que sí es que siento que están un poquito delgados. Pero pues a ver qué tal nos salen. Espero que no los rompa. Último que les voy a mostrar que compramos ahí. O sea, yo de que querer comprar, quiero comprar todo, amigas. Pero ya les dije a Fer que me voy a hacer el propósito como de juntar, no sé, 50 pesos o 100 pesos. Para que después ya cuando tenga un poquito más de dinero le diga, Fer ahora sí vamos a ver qué nos traemos. Porque allá ves y o sea, hay muchas cosas, hay para todo y te quieres llevar todo. Pero bueno, lo último que compramos fueron este paquete de esponjas que son tres. Ya las estuve abriendo para enseñarles una. Viene así en la parte de acá. Es la, pues como la esponja, la fibrita, lo duro, lo que puedes tallar así que no se va con la esponja. Esto gris es la esponja y esta parte es como de fieltro que Fer y yo decíamos que a lo mejor es como para que no se raye el cristal o las cosas. Porque este sí está un poco durito. O sea, siento que está como un poquito más durito que la del Scotch Brite. Entonces, estas nos costaron 29 pesos el paquetito de tres. O sea, 10 pesos cada una, pónganle. Y yo todavía tengo la mía en buen estado, así que cuando se me esté terminando esa, voy a estar usando esta y les voy a platicar qué tal, si me gusta, si no me gusta. Como ver los pros y los contras. Entonces, este sí, pues fue todo lo que trajimos. Oigan, Fer ya me está ayudando a hacer el hoyo para las plantas y en lo que él está haciendo eso, yo voy a quitar las, bueno, a quitar las plantas de las macetas. Oigan, y me di cuenta cuando estaba trasplantando esa plantita que su tierra estaba muy húmeda. Ya ven que ese era del jabón grande de 10 litros. Bueno, pues lo recorté y ahí puse la planta, pero me di cuenta que como no lo hice hoyos estaba muy húmeda. Así que mezclé esa tierra con otra que estaba más seca, pues para que quedara. Oigan, vean, y así es como quedó. Espero que sí puedan ver porque ya nos agarró la noche, pero ya así quedaron. En este ya quedó la plantita. Ya la puse ahí a ver si sí. Vimos que su raíz sí está grande, entonces yo creo que sí le va a gustar estar ahí. No sé si esa sea de sol o de sombra, pero yo he visto que las ponen en el sol y también crecen bonitas. Entonces ojalá que ahí le guste. Y pues bueno, yo creo que voy a estar dejando este video hasta aquí para no hacerlo muy largo. Espero que les haya gustado muchísimo, que lo hayan disfrutado. Y si es así, por favor, si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. A que si te gustó mi video, por favor me regales un like, un comentario de qué opinas de las compras, de a ti qué te gustaría ver por allá. Y también les quiero platicar que nosotros fuimos a Ikea porque también hago videos en Facebook. Entonces todo lo que vi por allá se los voy a compartir ahí en Facebook. Así que les voy a estar dejando por aquí mi nombre para que puedan ir a buscarme si les gusta. Y pues si quieren ver qué cosas allá hay en Ikea. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias, gracias, de verdad. Si llegaste hasta el final, sabes que te quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.